A continuación, lo que quieren o quisieran cubanos a pie, que se diga en la cumbre de las Américas y en los foros paralelos sobre la triste realidad en que vive nuestro pueblo. Que a la cumbre asistieran organizaciones que no sean gubernamentales cubanas, porque se dice que van a ir la sociedad civil, pero se está hablando, por ejemplo, de la Federación de Mujeres Cubanas, que, entre comillas, eso es gubernamental y los CDR es igual. Entonces yo quisiera que ahí participara otra voz, otra voz que no sea la del gobierno y que pusiera realmente los verdaderos puntos de vista a tratar allí. Que se toque el tema de las viviendas, que no hay material y están en muy mal estado. Y la pensión, el salario que lo suban, que no alcanza. La situación es no ser humana, está crítica. Es vivir, es vivir. La situación es no ser humana, está crítica. Es vivir. La situación es no ser humana, está crítica. Es vivir.